Cuando las garrapatas se adhieren a la piel de la vaca, pueden llegar a extraer volúmenes considerables de sangre, provocando una afectación de su sistema inmune como consecuencia directa en la producción de leche y carne. La veterinaria Katherine Dávila brinda algunas recomendaciones para evitar criaderos en los corrales. Una de las limitantes principales para que en Nicaragua no tengamos una ganadería sostenible y autosustentable. Es el mal manejo de vectores. ¿Cuáles son los vectores? Son parásitos que transmiten enfermedades. Por ejemplo, las garrapatas. Estas nos pueden producir enfermedades hemoparasitarias como la anaplasmosis, babesia y dejan cuantiosas pérdidas económicas cuando una unidad de producción se infecta con cualquiera de ellas. ¿Por qué? Porque los indicadores productivos bajan significativamente. Si tenemos vacas lecheras, no nos van a producir igualmente. Fiebre y dolores musculares son uno de los síntomas que podrían presentar los bovinos, explica la experta. Una vez que una vaca esté infectada con anaplasmosis, es muy difícil recuperarla porque hay que hacerle un tratamiento. Hay gastos de exámenes, hay gastos de cuido, de mejor alimentación. Así que lo mejor es evitar. Siempre he dicho la medicina, la mejor medicina es la medicina preventiva. ¿Y cómo podemos prevenir este tipo de enfermedades hemoparasitarias? Teniendo un buen control y manejo de garrapata bovina. Hoy en día existen múltiples productos veterinarios que nos pueden ayudar a manejar mejor y a tener un buen control. También existen baños, baños por aspersión. Algunas garrapatas son tan pequeñas que son difíciles de ver. Es importante que el ganadero tome en cuenta no solamente porque nos vaya a provocar alguna enfermedad de piel o porque estéticamente no se vea muy bien un animal que está infectado con garrapata, sino por las enfermedades internas que éstas le pueden producir y dejan cuantiosas pérdidas económicas, hasta abortos y hasta muertes. Así que es importante tener un buen manejo y prevenir antes de lamentar. Para Noticias 12, Gloria Campos.